Picasso, botella de bass, clarinete, guitarra, violín, periódico y as de tréboles. Si la obra no se contemplara de cerca, se la podría definir como un papier collé. En realidad se trata de una pintura sobre lienzo en la cual aparecen, dispuestos casualmente sobre una mesa, un periódico, una botella y un naipe junto a un violín. La botella de bass está presente con frecuencia en las composiciones picasianas, ya sean construcciones, tabló-relief, óleos o incluso collage. Los caracteres tipográficos J-O-U significan jornal, el periódico, aquí representado parcialmente. El naipe aparece como símbolo de lo imprevisto y de la suerte. Tanto Picasso como Braque están lejos del cubismo científico y muestran la realidad a través de la memoria. No hay en esta obra ninguna intención de análisis científico, de disección de la realidad. El artista no descompone, sino que recompone los objetos en una unidad formal dictada y construida de acuerdo con las reglas, interiores y exteriores del elemento representado. Trata de comprender la realidad por medio de la forma, ofreciendo una reconstrucción ideal del volumen. El violín, aquí, parece descompuesto, desmembrado, sus elementos están separados y distantes. En realidad, están unidos por la fuerza simbólica que cada elemento suelto tiene en sí. Por lo tanto, ya no es necesario representar el violín con el extremo del mástil y las cuerdas. Basta uno de estos elementos para evocar la totalidad del objeto.